Bye Siempre he estado en ti para despertar lo que deseas iluminar No hay barrera si el deseo es tan fuerte, corre sígueme y déjate guiar Mira el mundo como cambia a tu paso, es el tiempo ahora déjate llevar Las puedes cumplir, tus ideales Las puedes cumplir Oh no Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar Las ideas que siempre has imaginado, iluminalas y hazlas realidad Las puedes cumplir Cumplir Cada idea que tienes brilla en ti Las puedes cumplir Las puedes cumplir Cumplir Cada idea que tienes brilla en ti Así que vamos a cumplir 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 Tus ideas Cumpliendo Popular A tu lado siempre Adiós General No Hola